yo te voy a echar a vista todos los días mirad este torre yo no digo nada porque las chicas me lo regalaron si no te lo ponemos de lo puede regalar a una que estuvo aquí en el 4k y así con gusto le ponen pero ya la moto con gorro con pincha aquí y el pantalón que más fue jajaja pero espérenme 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 vaya digo la chiclín que la ropa de cara sucia verdad queremos ver la factura queremos ver la factura no voy que tenía de traerla esa luz es la que vale tres por cinco el pantalón es que vale cinco dólares cuando vale el pantalón cuando el pantalón vaya 20 y lo más caro una cara normal a la vez y como que no le gustó regalo pero no creo que le duela porque la mejor amiga te llegó el karma de sí porque vos porque vos dijiste de que no quería regalos 2 2 pero yo iba a ir a comprar cara sucia y esa la chiclín que me comprendo voy a comprar hasta aquí me gustó carmen vaya alguien quería yo para continuar que dio la llane pasen por llane vamos tía llane con todo eso quería no quería dormir vayan a comer sonido armando un día yo armando platicando con esta le diría mi labia dice me quedo para la última hora me revivo y el pelo dice a los primos primos son pues es parte de qué a vos te importa que sea tu prima para besarla que lo abra que lo abra hay una vez abril la ahora te llevo no lo devolvió bueno cuando el radio está rápido para que vaya a huachapando para que vaya bien para que vaya al kinder humildemente mi amigo secreto es alguien no muy gordo no es tan gordo como yo quiero lo contrario no es tan gordo Julio la norma la norma mucho bulla mucho bulla el chico el chico el chico beso 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 si eso quiere agarraba agarraba otras cosas de otro hombre matrimonio 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 me quiere pedir comprarlo no me gusta comprarlo no me gusta comprarlo Mi amiga secreta Todos la quieren La Nayeli La Nayeli La Jenny La Jenny La Hueva La Hueva Sugar 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 La Chiquita La Negrita La Mona 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 Chula Chula Una que no Le voy a decir una pista Que no van a fallar Tiene carro costilla la Gladys El Chele El Chele Tiene Y la Gladys como se queda Desgraciado El cobramos y con el carro Yo a pata de la Gladys La Gladys La Gladys La Gladys La Gladys Que sentí cuando ves cada vez Que en la mañana El Chele viene con gramos Y con ese carrazo Que anda Nada 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 Es que envidioso Es que envidioso Estamos en una fecha La Mari Puede compartir su carro Con la madre Ajá Esos tiraderas para que se lo diga Allá La Gladys Abre los Chele 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 En primer lugar Abre los Chele Abre los Chele Abre los Chele Abre los Chele ¡Lipe! ¡Grando sapo! ¡Grando! ¡Grando sapo! ¡Grando sapo! ¡Mira Chelito! ¡Que quiso! ¡Gradio! ¡Son camisas de que ocupan la reposición! ¡Hey Gordo! ¿Ya tu sabes? ¿Mala factura viejo? ¡Para la devolución! ¡Puede devolverla! ¡Chelito! ¡Ahí me dejamos para la serie! ¿Hasta cuándo vamos a ver con otras camisas al Chele? ¡Sí! ¡Grademe usted entonces pues! En otras palabras te digo lo mismo ¡Metida! ¡Besci! ¡Besci! ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¡Si mañana me quedo sin comer no importa! ¡Estoy a dieta! ¡Que ya he remetida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Chele! ¡Puede que no te dio oferta por favor! ¡Sí! ¡Una cosa que no pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Una cosa que Dios no sepa! ¡Una cosa que Dios no sepa! ¡El tóxico que viene la otra! ¡Otra cosa que no sepa! ¡Ya está! ¡Entonces Chele me ama! ¡Una Chele! ¡Una Chele! Mi amigo secreto es este... A ver... ¡Alto! ¡Armando! ¡Exacto! ¡Anayeli! ¡Armando! ¡Lamando! ¡Armando! ¡Ya la adivinaron! ¡Lamayeli! 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 ¡Lamanda! ¡Ah! ¡Definitivamente! ¡Mira la cara que me hizo! ¡Y por qué? ¡Y por qué la cara! ¡Por qué dice te pude!